Luis Abinader, acompañado de la excelentísima presidenta de la República, señora Raquel Peña. Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a esta presentación del Plan Nacional del Momento a las Exportaciones de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en esta ocasión especial en este auditorio de ProDominicana. Un día importante para los presentes, pero también para toda la República Dominicana, porque impacta positivamente el día de nuestra economía. Inmediatamente, señoras y señores, nos ponemos todos de pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 señor ministro. Buenos días. Señor presidente. Presidente, Luis Abinader Corona, vinida vicepresidenta Raquel Peña, vinida Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de la República Dominicana, vinido representante de las instituciones del gobierno y del sector exportador del país, sedentísimos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, invitados especiales, representantes de la prensa, amigos y amigas a todos. Es un honor para mí ser parte del inicio de esta nueva historia, la historia del relanzamiento, dinamización y consolidación de la economía dominicana. Uno de los motores de nuestra estructura económica es, sin duda, las exportaciones, el portafolio de productos y materias primas que son, en un aspecto más global, nuestra carta de presentación al mundo. De ahí la relevancia del Plan Nacional de Comento a las Exportaciones, resultado de trabajo en equipo articulado entre la administración pública y los sectores productivos, siendo esto la suma de voluntades de los diversos actores para, juntos, enfrentar los retos que nos deparan los tiempos actuales, desafiantes en lo económico y retadores en lo sanitario. Sin importar los obstáculos que esta ruta nos deje, hoy más que nunca se requiere del trabajo en equipo y ha sido un gran objetivo, consolidar el liderazgo regional de la República Dominicana a través de una oferta nacional de bienes y servicios con mayor valor agregado que compita en los mercados internacionales. Es esa consolidación la que traerá mayores recursos económicos, inversiones y creación de empleo formal. Es esa consolidación la que nos permitirá salir adelante una vez más. Por eso, desde que asumí el Ministerio de Industria y Comercio en mis pymes, este ámbito ha sido crucial porque tengo la más absoluta convicción de que el fomento a las exportaciones es un pacto en la dirección correcta para retomar el carril de desarrollo económico y social propiciando una oferta exportable, competitiva y la creación de empleos de calidad. Pero de las intenciones debemos pasar a la acción, a la implementación de este plan. Para ello se requiere del esfuerzo de todos, empresas, ciudadanos y Estado. Y es desde el Estado donde abrazamos como Ministerio junto a las instituciones adcriptas la responsabilidad de articular políticas públicas efectivas para el beneficio de todos los dominicanos. Es decir, sin lugar a duda el estilo y el accionar que promueve en esta gestión nuestro presidente Julián Linares. En estos meses hemos concentrado nuestro esfuerzo para rescatar el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones. Actualmente bajo la coordinación de ProDominicana la cual ha ido desembocando en un proceso depurado para ajustar los objetivos y pasos concretos a la dinámica actual determinada por la necesidad de abrazar una visión conjunta de futuro y de prosperidad. El Plan está sustentado en un diagnóstico en base a acciones metas y actores que deben participar de una u otra manera de forma que intuucemos una política de exportaciones coherente y alineada a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 la cual plantea 4. Implicar las exportaciones para el año 2020 y 5. Implicar las exportaciones per cápita para el año 2025. Distinguido presente este es un compromiso moral del país pero también legal toda vez que la ley 37 la cual reorganiza el ministerio manda a que seamos el órgano rector y encargado de formular adoptar seguir evaluar y controlar las políticas estrategias planes generales de la industria la exportación el comercio interno el exterior son las francas regímenes especiales y mil vivos en consecuencia asumimos nuestro compromiso con responsabilidad ética y transparencia pero también con el espíritu de convocar voluntades y abrirnos a la participación de todos los actores competentes con el propósito de facilitar el acceso e incremento sostenido de los productos y servicios nacionales en los mercados externos creo firmemente que priorizar las exportaciones las inversiones la producción industrial la innovación y el consumo interno mediante una agenda proactiva pueden autorizar el desarrollo de nuestra economía creo firmemente que con este plan damos certeza apoyo y estabilidad a las iniciativas privadas donde el sector empresarial cumplirá como veedor del cumplimiento de las metas establecidas y será quien defienda su vigencia en el tiempo emulando la experiencia y los aciertos de la estrategia nacional de desarrollo creo firmemente que contribuiremos con el liderazgo regional del país a través de los bienes y servicios con mayor valor agregado que aplique los lineamientos de una política nacional de calidad y que logre la plena integración de la industria nacional las empresas de zona franca las MIFIME y las empresas de servicio todo lo anterior sin duda solo lo conseguiremos con el trabajo articulado y consensuado entre el sector público como promotor y facilitador del proceso y el sector privado como motor de la creación de riqueza finalmente agradezco a cada uno de los participantes tanto del sector público como privado a los consultores involucrados responsables de que hoy contemos con este plan y con una visión clara del camino emprender hoy decimos que sí y aceptamos el reto y que seguiremos avanzando en promover los cambios que merecen que merecen nuestros empresarios hacia una plataforma institucional robusta y dinámica que fomente nuestras exportaciones es claro e inalterable apostamos sin reserva a la articulación intersectorial y al fortalecimiento del ecosistema exportador los invito a todos a ser parte de la historia muchas gracias aplausos agradecemos las palabras del ministro Víctor Ito Bisonoy como bien apunta hablando de crecimiento inclusivo de empleos de calidad y de reactivación de la economía y estamos seguros que eso será parte de los objetivos logrables de este gran plan nacional de fomento a las exportaciones que lanzamos esta mañana inmediatamente continuamos con el curso de esta actividad y lo hacemos otorgando las palabras a la señora Elizabeth Mena presidenta de Adoexpo quien se acerca en estos momentos la recibimos conmigo señor excelentísimo presidente vicepresidenta la gente señor ministro ministro de industria con esto y mi tina y mi tina tina y tina y tina y a todos ustedes y mi tina para la institución dominicana exportadores favoritos es un día realmente muy especial y como ministro es un día como institución que representa el sector más comprometido con las exportaciones es para nosotros un grupo de hombres para poder acompañar el gobierno dominicano encabezado por los presidentes y su ministro de industria y coercio y mi tina y a pro dominicana en este lanzamiento del plan nacional de las exportaciones este plan fue un anhelo muy grande del sector durante muchos años y él da por fin el curso a la respuesta al mandato de la ley 1-12 que establece la estrategia nacional de esta hablamos de uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho particularmente los últimos meses y un entusiasmo que hemos colocado todos los exportadores y de forma conjunta tanto el gobierno como nosotros hemos trabajado con el mundo tal como dijo el señor presidente en muchas otras ocasiones el sector exportador es una fiesta clave para lograr las tan necesarias recuperaciones económicas de la república dominicana por esta misma razón precisa de todas las medidas que se puedan contribuir a su estilo y a su desarrollo y es necesario que en nuestro país en el cual teníamos que definir las líneas maestras que trazaran el avance para este desarrollo y para este sector de que sentemos la base para la productividad para la promoción y la protección de los intereses empresariales y los exportadores en el exterior este plan nacional de fomento de las exportaciones se enmarca dentro de los pasos que en los últimos días ya se ha dado en el gobierno empezando por la transformación del CIGB a lo que es pro-dominacano la creación de la meta de la industrialización y el lanzamiento de la industria de las plantas pero así también como el decidido apoyo al sector agrícola y el lanzamiento de marca país todas estas iniciativas en su conjunto representan las bases en que trabajemos tanto el sector público como el sector privado para que sea un producto más planificado y que nos permita marcar un cambio y ampliar nuestra competitividad en los mercados internacionales ahora queda para todos el continuar trabajando gobierno y sectores exportadores y hacer operativo este plan que el mismo no se quede como un hermoso documento lleno de buenas intenciones y para ello desde abuelto estamos dispuestos a acercar el proyecto estamos aquí para colaborar no quiero desaprovechar no quiero desaprovechar el momento para que en este y hace unas semanas en este mismo estudio y en el lanzamiento del pro dominicano lo que yo llamo pro ansiedad las cuales en el día de hoy se hacen más necesarias si queremos de verdad ver que nuestras exportaciones crezcan debemos de fortalecer el sector productivo incorporando mejores técnicos abriéndonos a la innovación elevar nuestra calidad eliminar las distorsiones del mercado que impidan el crecimiento de las empresas no productivas remover las barreras comerciales y avanzar en acuerdos internacionales que faciliten los cambios de comercio así sólo así podremos competir en el mundo pero sobre todo debemos de apoyar los nuestros debemos de apoyar nuestros productos debemos todos los dominicanos de darle su valor debemos ser los primeros abanderados en todas partes consumirlos estar orgullosos el mismo y promocionarlos nosotros somos los responsables de ello gracias a todos los que han formado parte de este proceso y cortearemos los desafíos que con el mismo con complicación van a llegar estamos seguros de que tendremos desafíos pero también estamos seguros de que lograremos cumplir las cosas cuente con la goberto y este es el inicio de un largo camino agradecemos a la palabra por su buena disposición un plan esperado chequeado verificado un plan que necesita que todas las partes pongan de sí para poder concretizarlo como bien apunta un documento importante pero llevarlo a la calidad de este gran reto un reto que asume el sector público pero que también asume el sector privado la gran pregunta es de que va a este plan cuáles son sus señalamientos y para ello queremos detallarlo en un audiovisual que hemos preparado para ustedes en esta mañana la república dominicana tiene todo el potencial para convertirse en el líder regional del caribe por eso vamos a exportar lo mejor de lo nuestro y para ello todo el mundo no 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 ¿Por qué es importante exportar? Apostar a las exportaciones es fomentar la comprensión de las personas que mejoran la calidad de vida de las personas. Porque generamos un dinamismo en la República Dominicana. ¿Cómo exportar cambió tu vida? Exportar cambió nuestras vidas, porque gracias a las exportaciones hemos iniciado el desarrollo de nuestra compañía, Caralidad Agroindustrial. Hemos diversificado nuestra producción y hemos desarrollado lo que es el segmento piña. Cuando Domingo Rubin, la exportación nos cambió la vida, pues nos convirtió en la primera terrestreía cristiana dominicana en llevar los productos a los mercados. Uno tiene miedo, se cree que es un solo y que va a fracasar y que no recibe la ayuda. Y no es así, tienes una mano amiga al lado tuyo y que se nos va a dar la vida. O sea que atrévete y pide ayuda, que te la van a dar. Cambiamos las vidas, porque pasamos de ser simples agricultores a ser productores internacionales. Tenemos la capacidad, el talento, la infraestructura y los servicios turísticos para ser el país líder. Cuando es fuertes, la República Dominicana crece. Y si República Dominicana crece, ¡crecen todos! Ahí mismo parte de las impresiones del sector y inmediatamente procedemos a introducir las palabras de la señora Viviana Viverio, presidenta ejecutiva, directora ejecutiva de Prova Dominicana, quien se acerca a ofrecernos el detalle de este importante plato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Señores, muy buenos días. De verdad que agradecidos por su presencia. Sean todos bienvenidos nuevamente a Prova Dominicana. Excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Gracias por venir y dar este espaldarazo, como bien ha sido su mandato, a este plan de fomento a las exportaciones. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, quien desde el día uno ha brindado un apoyo enorme a las iniciativas que desde acá estamos desarrollando. Honorable señor Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Pymes, y presidente del Consejo Objectivo de Pro Dominicana. Honorable señor Jutarco Arias, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Distinguidos viceministros, directores, legisladores, y funcionarios del ámbito estatal. Excelentísimos miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales aquí presentes y acreditados en el país. Gracias por su presencia y apoyo. Distinguido señor Elisa Bermena, presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores. Distinguido señor Celso Juan Marantini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Distinguido señor Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Distinguido señor Evin de los Santos, presidente de la Fierta. Distinguidos miembros del Consejo Directivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Representantes que lideran los cremios empresariales y miembros de la sociedad que vive aquí presentes. Invitados especiales. Apreciados amigos de los medios de comunicación que nos apoyan con la difusión del trabajo que realizamos día a día. Y a quienes están conectados viendo y siguiendo este evento que por razones obvias del COVID-19 hemos tenido que reducir la presencia física. Pero tenemos a muchas personas siguiendo de manera habitual. Hoy es un día, sin lugar a dudas, muy especial. Es un día de fiesta para el sector exportador del país. Con el lanzamiento de este Plan Nacional de Fomento a la Exportación. Es así como, con el mismo nivel de entusiasmo con el que recibí la solicitud del sector exportador a través de su presidente, Elizabeth Mena. En los primeros días de gestión, quien nos solicitara convertir en prioridad y realidad el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Entre los primeros 100 días del mandato de este nuevo gobierno, con ese mismo nivel de entusiasmo entregamos hoy dicho plan. Con su visión vanguardista y dinámica, esta idea fue abrazada por el presidente de la República, Luisa Binader. Y apoyada por el Consejo Directivo de nuestra entidad, presidida por el ministro de Industria, Comercio y Mejúdia. E integrada por importantes actores, públicos y privados, que se incorporaron de manera participativa a trabajar en el proceso de actualización del mismo. En especial, a varios viceministros que convirtieron en suya esta iniciativa y se acostumbraron también al trabajo diario. Gracias Vilma, gracias Pabel por su apoyo en las mesas de trabajo. Aprovecho esta gran oportunidad para compartir con ustedes algunos avances que estamos llevando a cabo desde el gobierno para el fomento de las exportaciones y las inversiones en el país. Así como acerca de la visión con la que dirigimos las acciones de lo que hoy llamamos ProDominicano. Porque nuestro trabajo tiene una relación directa con la generación de divisas, con la generación de empleo y por ende con la generación de bienestar. Hoy con orgullo presentamos el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones con un plan de 2020 hacia el año 2030 que ha sido formulado de manera consensuada y coherente para garantizar el impulso real de las exportaciones y que conecta con las políticas a favor del desarrollo productivo en una obligada transición hacia la denominada Cuarta Revolución Industrial. Con ello, ProDominicana se hace eco del reclamo del sector exportador dominicano. Este esfuerzo se inicia con levantamientos en una consultoría del año 2016, se entrega a un primer borrador en el año 2018 y no es hasta el pasado mes de septiembre del año 2020 en que se inicie un proceso de actualización técnica con mesas de trabajo interinstitucional con el propósito de trabajar incansablemente por lograr una tarea impostergable. Que el país cuente con su plan de exportaciones, que sirva como brújula para las acciones que debemos desplegar. Este plan, como decían algunos, incorpora la visión articulada de la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como las perspectivas y propuestas de instituciones, gredios y organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al desarrollo exportador, así como de cientos de empresas exportadoras que asumen el reto cada día de alcanzar nuevos mercados y de competir en la compleja globalidad. Es el propósito de que este plan contribuya a impactar el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad, aumentar los ingresos per cápita y lograr mayor sostenibilidad macroeconómica y fiscal, reduciendo con ello la pobreza y la desigualdad, incrementando la competitividad y la cohesión territorial, elementos sumamente importantes para el desarrollo del país. Como no estamos ajenos a lo que ocurre en los demás países y competimos en un mundo globalizado, este trabajo conllevó también la revisión de otros planes de exportación y otros países tales como Argentina, Colombia, Ruanda, Costa Rica, Perú, El Salvador y Chile. Se realizaron entrevistas y jornadas de actualización, como mencionamos al inicio. A partir de un diagnóstico del sector exportador dominicano de los últimos 30 años, se ha estructurado un proceso de planificación que integra 5 pilares, 11 objetivos estratégicos, 26 líneas de acción y aproximadamente 300 medidas puntuales que conducirán a un proceso de monitoreo constante que nos permita que el cumplimiento sea verificable y que este se convierta también en un instrumento dinámico que podamos ajustar. El valor agregado que logramos con esta herramienta es disponer de indicadores y metas para que esto no se quede en los papeles, señores, y base efectivamente a la acción. Con los que avanzamos hacia una oferta exportable ampliada, de calidad e innovadora, facilitando el comercio y el desarrollo de un sistema logístico competitivo, la diversificación estratégica de mercados y su internacionalización de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores con quien estamos trabajando también arduamente, la creación de un entorno favorable para la inversión, la movilización de los recursos necesarios para el desarrollo exportador y sobre todo, el desarrollo de la cultura y las capacidades requeridas para competir en los mercados internacionales, tomando en consideración, señores, los desafíos que impone esta nueva economía digital. En este sentido, una serie de actividades han sido incluidas para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y este plan. Al combinar políticas de desarrollo productivo y fomento a las exportaciones, lograremos un impacto en el objetivo específico 3.5 de la mencionada estrategia que comprende impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales para elevar con ello la productividad, la competitividad, la sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador, generar empleo e ingresos también para la población rural. El compromiso de las autoridades dominicanas a través de sus ministerios y direcciones son vitales en este proceso de ejecución de las líneas de acciones estipuladas para impulsar desde el sector privado. Desde ProDominicano estamos dando pasos firmes para garantizar a todos los exportadores dominicanos el acompañamiento y los servicios que les permitan potenciar sus exportaciones a nivel global garantizando la continuidad, la calidad y la calidad. Me permito compartir con ustedes, para finalizar ya, algunos de los pilares de este plan, de estos cinco pilares que hemos mencionado. El primer pilar se refiere a la creación de una oferta exportable a mi casa ampliada, de calidad, innovadora, competitiva y sostenible y estratégicamente diversificada. Mediante algunas acciones como la ampliación y el fortalecimiento del tejido empresarial y el capital social vinculado a la actividad exportadora, la promoción a la reconversión tecnológica, modernización productiva y organizacional de las empresas con vocación exportadora, uno de nuestros propósitos es que las empresas aprendan a nacer globales para poderse insertar en la dinámica internacional y que cuenten con el adecuado fortalecimiento de un sistema nacional de calidad y de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo de nuevos bienes y servicios para su incorporación en la oferta exportable mediante alianzas estratégicas entre sectores público, privado y la academia. Otro de los objetivos es generar mayor valor agregado nacional y crear fuertes encadenamientos entre la producción de bienes y servicios para exportación y el resto del tejido productivo, misión que ha sido muy acuñada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mitimes y que ya vemos los primeros pasos de ese proceso de transformación. Asimismo, queremos compartir con ustedes el segundo pilar que se refiere a la facilitación del comercio, la conectividad, la logística y transporte, tanto eficientes como competitivos. En palabras de Ana, señores, burocracia cero, se trata de hacer más simples, ágiles y efectivos los procesos de administración, regulación y control de las actividades vinculadas al comercio exterior. Esto nos permitirá desarrollar e implementar con enfoque sistémico instrumentos, mecanismos y procesos que permitan la facilitación del comercio y establecer plataformas tecnológicas que contribuyan a hacer más eficientes y transparentes los procesos, como ha sido un mandato muy claro de nuestro Presidente. El sector exportador debe contar con servicios de conectividad y logística eficaz, la trazabilidad y seguridad de las exportaciones y servicios y potencien, señores, las ventajas y el aprovechamiento de la localización geográfica de nuestro país y que nos permitan convertirnos en ese anhelado GOP que podemos ser. El tercer pilar consiste en la diversificación estratégica de mercados, ampliación y aprovechamiento del acceso e internacionalización de las empresas dominicanas, como había mencionado. Este pilar, lo que queremos perseguir es promocionar la oferta exportable y aprovechar los acuerdos de libre comercio vigentes, diligenciando el acceso estable hacia mercados de interés estratégico en los que tengamos ventajas competitivas. Es decir, que seamos capaces de identificar, difundir y apoyar el desarrollo de distintas modalidades y presencia de la empresa dominicana en mercados extranjeros. El cuarto pilar, y es un tema muy fundamental particularmente para toda la inversión extranjera y el desarrollo empresarial en el país, es el clima de negocios y tener un entorno favorable a la inversión y que es donde se facilite también la movilización de recursos y el acceso a financiamiento para fomentar el desarrollo exportador, impulsando sin lugar a dudas las reformas requeridas y movilizando estos recursos para establecer esquemas de incentivos y productos financieros consistentes con la construcción de una economía sostenible, integradora, innovadora, inclusiva y competitiva. Finalmente, señores, el quinto pilar, tan esencial como los anteriores, pero es un eje muy transversal, es el desarrollo de una cultura exportadora y de capacidades para una inserción competitiva en los mercados internacionales. Debemos ser capaces de desarrollar una cultura exportadora que haga la República Dominicana un socio confiable por su compromiso con la excelencia y el respeto a la seguridad jurídica, generando confianza en sus transacciones. Para ello, el sector exportador contará sin lugar a dudas con el apoyo del gobierno dominicano. Asimismo, incrementar las capacidades nacionales fortaleciendo las instituciones vinculadas al comento de las exportaciones, la atracción de inversiones y orientarlas al logro de resultados con información certera y oportuna. A pesar de que la pandemia del coronavirus ha causado y tiene el potencial de seguir causando estragos al comercio y al proceso de integración que vive América Latina y el Caribe, los gobiernos deben adoptar medidas comerciales adecuadas para reducir su impacto en la economía y la vida de sus ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, unificando esfuerzos y abonando voluntades entre la articulación tanto del sector público como del sector privado y el compromiso sectorial nos llevará a dar el tan anhelado salto exportador. Para los micro, pequeños y medianos exportadores, para las mujeres, para los grandes exportadores e inversionistas, tendrán en ProDominicana un aliado estratégico para trabajar con transparencia, eficiencia, vocación de servicio e innovación tecnológica a favor de ustedes. seguiremos recorriendo el país para apoyarles y ofreciendo servicios in situ como mejorando de manera continua nuestras plataformas del ecosistema digital de ProDominicana para capacitarles, conectarles, informarles y servirles. Y permítame, señor presidente y demás autoridades e invitados aquí presentes, reconocer el trabajo de nuestro equipo interno que ha logrado un proceso de construcción de consenso con las demás instituciones. Vladimir, Jonathan, Jaime, Mildre, Leo, Ariel, mi agradecimiento profundo por haber hecho esto una realidad y quisiera pedir un fuerte aplauso para ustedes. Y para despedirme ya, porque he hablado demasiado, solo dejarles la reflexión de que trabajemos juntos, de manera unida, sector público, sector privado y la academia, como llamamos esa triple élite, hacia el desarrollo del sector exportador. Porque como decíamos en el video, si República Dominicana crece a través de sus exportaciones, vamos a crecer todos. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti, Viviana Niveira, por el trabajo, algo que estás realizando y el llamado a trabajar, a poder en acción que terminan en el momento de las exportaciones que están dando. Qué importante es poder cada uno asumir las responsabilidades que debemos asumir para poder concretizar cada uno. Inmediatamente, señoras y señores, continuamos introduciendo las palabras del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Aminader, a quien recibimos con un caldo aplauso. Gracias. 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 La honorable vicepresidenta Raquel Peña, ministro Víctor Quinto Bisonó, ministro Gustavo Arias, nuestra querida directora Viviana Figueiro, a los miembros del cuerpo automático y presentes, viceministros, invitados especiales, amigos de la Corte. Es bien conocido que desde que asumimos el gobierno el 16 de agosto de este año, hemos reafirmado en cuantas iniciativas hemos presentado nuestro compromiso con la recuperación económica del país. Y este plan nacional de fomento a las exportaciones que hoy les presentamos es un paso más de ese compromiso. Estamos logrando un hecho histórico para este país. Este es el primer plan nacional para el fomento de las exportaciones con una proyección temporal de 10 años y de monitoreo constante. Esta es una señal que mandamos desde el gobierno de sinergia gubernamental y de apoyo al productor del campo, al exportador, al aparato productivo y para el desarrollo humano de nuestro país. Ya es el tiempo de las exportaciones y es el tiempo de las exportaciones. Comprometidos con crear más de 600 mil empleos formales y elevar las exportaciones de bienes y servicios a los 20 mil millones de dólares en los próximos cuatro años, materializaremos los esfuerzos necesarios para fomentar la inversión, generar acceso a financiamiento, elevar la calidad de la oferta exportable, así como de valor agregado. Aperturar los mercados internacionales, aprovechar la infraestructura y la logística y la posibilidad de la República Dominicana. Tras la culminación de un proceso de consulta y colaboración con los sectores públicos y privados, hoy damos un paso contundente hacia nuestra meta para generar un mejor resultado en la balanza comercial. Este es un paso que damos en el presente para marcar nuestro compromiso. Le decimos a los hombres y mujeres de negocios dominicanos que los organizamos internamente para la productividad y la competitividad de nuestras exportaciones. Le decimos al mundo que salimos a colocar nuestros bienes y servicios de manera inteligente y consistente en los mercados internacionales, pero especialmente. Le decimos que nos adentramos a un proceso transformador e innovador, sustentado en la profundización de la cultura y denunciado. Este plan comprende nuestro compromiso con el sector agropecuario, para que en los programas del gobierno se ha incluido en el comento de la producción, tanto para el mercado local como para exportaciones. Como país de la región, debemos saber que República Dominicana y el Caribe es una región exportadora de alimentos, responsable del 14% de la producción mundial de productos agrícolas y pesqueros. Antes de la pandemia se proyectaba que para el 2028 duplicaría su apoyo, creciendo a un 28% y transformándose en la mayor región exportadora de alimentos del mundo. En este crecimiento y oportunidades comercial queremos incluir una participación destacada de la República Dominicana y para eso vamos a impulsar el desarrollo de este sector exportador con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. exportar es ahora un eje principal para la recuperación de nuestra economía en el corto plazo y el desarrollo económico en el mediano y largo plazo. El aumento de nuestras exportaciones nos permitirá instaurar un nuevo modelo de crecimiento económico que realmente se traduzca en bienestar para la gente. Queremos y trabajamos para un crecimiento sólido, sostenible y que diga al mundo y a la sociedad dominicana que este país quiere y puede aportar al bienestar mundial y a su gente. Y les aseguro que no pararemos hasta conseguirlo. Muchas gracias a todos los que trabajaron en este plan, lo vamos a impulsar con todas nuestras fuerzas y convencidos que aquí está parte importante del desarrollo de la República Dominicana. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo. Gracias. 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 Pero nada. Oye, ¿ya podemos pasar? No me acuerdo. Ándale. Tan bello este hombre. Hay una picadera ahí allá. No, 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 no. No, 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 no. Yo. No, no, no.